Entonces, para papá, que no es el mismo que antes, ¿vale? Entonces, pues, yo lo hacemos juntos, lo hago hoy primero, luego repetimos, ¿verdad? Vale. Muy bien. Y dice así. Pa, para papá, para papá, pa papá, pa pa, pa pa. Arriba, abajo, afuera, adentro, p. ¿Vale? Vale, vale, vale. Lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer. Pa, para papá, para papá, pa papá, pa pa pa, pa pa. arriba, abajo, afuera, adentro cuatro veces P, ¿vale? P, P, P P, P, P arriba, abajo, afuera arriba, abajo, afuera eso es adentro eso es adentro eso es adentro afuera afuera las danzas que nosotros hacemos aquí para que las modifiquéis las mejoréis si no se le veis mejorada, ¿vale? ¿Os las hagáis bien? Está clarísimo o sea, está de acerabal ¿vale? Vamos allá Para, para, para Para, para, para Arriba, abajo, adentro, afuera cuatro veces P, P, P P, P, P P, P, P Arriba, abajo, adentro, afuera cuatro veces P, 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 P 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 Arriba, abajo, adentro, afuera cuatro veces P, 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 P Arriba, abajo, adentro, afuera cuatro veces P, 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 P Arriba, abajo, adentro, afuera uno, tres, cuatro P, 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 P Arriba, abajo, adentro, afuera uno, tres, cuatro P. P, 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 P ¡P, P, 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 P P, 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 P Arriba, abajo, adentro, afuera uno, dos, tres, cuatro muy bien es que no te acasen muchos mil años por now, ¿no?